Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Otro de otros, hay una jugada, ¿entiendes? A un ping pong. ¿Vamos ahí? No, vamos ahí, tú sabes. Pero nosotros ya lo esperábamos todo eso, ¿entiendes? Pero nosotros queríamos mirar la manera como es que están comportando el gobierno de cada vez. La Iguana.tv. La verdad hecha tendencia.